El Cairo se desespereza después de dos días de votación decisivos para marcar el rumbo del país. Los primeros resultados auguran un duelo entre el candidato de los hermanos musulmanes, Mohamed Mursi, y el que fue primer ministro durante la revolución, Ahmed Shafiq. Necesitamos a Shafiq, porque tiene una gran experiencia, más que Mursi, que nadie lo conoce, nos dice Ashraf. Prefiero a Sabaji, ni uno ni otro, porque queremos ver otra cosa. Los hermanos musulmanes empezaron bien, pero se harían con todo el poder, asegura este vendedor. Hamdín Sabaji es el candidato de izquierdas. Sorpresa de la jornada. Parece haber atraído a los revolucionarios. Pero con una economía hundida, ¿qué peso tiene a la hora de decidir el voto? Se lo preguntamos al director del Foro de Investigación Económica. Creo que la gente vota por una combinación de economía, ideología o motivos religiosos y por la personalidad del candidato. No creo que podamos decir que alguien vota solo porque le ofrecen beneficios económicos, nos explica Ahmed Galal. Los que participaron en la revolución no aceptan al general retirado Shafiq. Si la persona a la que echamos cuando era primer ministro con la revolución vuelve después de la revolución en unas elecciones libres, algo va mal en este país. Se lamenta Ahmed, que teme la vuelta de la vieja guardia.